Gracias. Eres Gerard Lang, eres investigador, vives en España, eres alemán de origen y te dedicas a Andorra y a la historia postal y filatélica. En tanto, la época entre las guerras, los primeros años sobre todo del siglo pasado y con cierto enfoque en cuestiones nazis, con lo cual pues tengo una cosa pendiente con Andorra, que tengo que confesar, un fracaso hasta ahora, a pesar de muchas cosas, pues no he conseguido entrañar la cuestión por qué los alemanes no entraron en Andorra durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tengo bastante claro por qué no entrar los españoles. Pero, en fin, eso es una cosa pendiente. Vamos a ver si todavía consigo esclarecerla. ¿Cuánto tiempo llegas investigando sobre Andorra? Pues Andorra depende de lo que llamamos Andorra. Andorra es como tal y empezó con Boris ya pues hace doce años. ¿Tu tesis doctoral va sobre Andorra, sobre Boris? No, Boris también aparece ahí en la tesis, pero no tenía algo muy avanzado en aquel entonces. Y va sobre los obispos del aseo de Urgel como copríncipes de Andorra. Y enfocan más bien la parte, bueno, digamos española, menos la francesa, que tampoco era tan importante en aquel entonces. Que luego, en otro libro, en su, digamos, traducción y ampliación a castellano entre las guerras, ahí ya se incluye toda esa información. Y, partiendo por la mitad del tiempo, aquello se queda con el mismo número de páginas ahí como antes. Muy bien. Muy bien. Oye, una cosa. ¿Cómo te lo has hecho para entrar e investigar en el archivo del obispado de Urgel, que difícilmente se puede acceder? Pues fue una de las, digamos, por un lado, casualidades de la vida, que Nemesi Márquez no lo sabía yo. Había estudiado en Heidelberg, que era una cosa que yo no lo sabía cuando me presenté ahí. Y yo mandé un e-mail y luego, pues, le presenté un trabajo, mi primer trabajo sobre el señor Baileman y el correo de Andorra. Y entonces lo leyó y vio que, en fin, que yo no me metía ni con la iglesia ni con nadie, que yo explicaba la cosa tal como habían ocurrido. Simplemente. Y eso, por lo visto, le fue aval suficiente como para dejarme entrar en el archivo. Bueno, entrar no. Entré una o dos veces, vamos, pisando, lo he visto. No he tocado ahí ningún libro. Es muy complicado entrar. Yo lo he pedido y no hay manera. A ver, vamos un poco, si te parece, a hablar de vos. ¿De dónde te viene tu aficio? Pues vino de pura casualidad que, interesándome ya por la historia de Andorra, pues lo que hace uno primero es enterarse, en fin, tener una vista un poco de pájaro de algún tiempo. Y eso fue, más o menos, la época de la Guerra Mundial. Y al no encontrar ahí ningún libro en el mercado en aquel entonces, ni encontré en la Biblioteca Nacional de Madrid ningún libro que realmente relatara algo sustancial sobre esa época, empecé a investigar por mi cuenta. Y di, curiosamente, en Alemania, con un libro sobre Boris, una biografía en una editorial, pues, de derechas, bastante derechas, aunque la biografía como tal, pues, no era políticamente orientada ni hacia un y hacia otro lado. Y ahí, al darme cuenta que llevaba a Boris en una de las fotografías, un uniforme alemán de la guerra, digo, joder, aquí hay mucho, mucho tomate, hay que mucho hay que descubrir. Y entonces empecé a volver a mandar cosas ya con eso a Francia, a Foix, a todos sitios. Y a la tercera, a veces a la cuarta, empecé a darme cuenta de que realmente iba por buen camino y que había cosas que al principio no se encontraban o la gente no quería molestarse en buscar. A ver, defíneme, mientras voy a buscar el libro, defíneme rápidamente Boris. ¿Quién es antes de llegar a Andorra? Boris es un hijo nacido de una familia noble, pero que ha perdido, en fondo, la nobleza por razones del casamiento de su madre. Educado ahí, habla un montonazo de idiomas y a raíz de la guerra y de la intervención inglesa en la Primera Guerra Mundial, en Rusia, él consigue escapar de la escabechina de la Revolución de Octubre como único varón de la familia y ahí se refugia sin haber hecho nada en su vida, aparte de haber aprendido idiomas y haber servido de intérprete ahí los ingleses. Entonces, no sabe cómo, qué hacer y empieza a estafar a la gente. Eso es un estafador. Estafador. Y de ahí, pues, tiene que dejar Inglaterra donde pudo escapar. En Alemania le encarcelan por una estafa, vamos, que quería meter ahí rebaños de oveja a Trochemotche, en la parte norte de Alemania, en una isla y, en fin, estafó un montón de esto y luego, pues, fue al sur de Francia, donde se reencontró con su madre, que había escapado de Rusia y estaba ahí viviendo. Entonces, pues... ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de los años 1920-1923. O sea, todavía queda tiempo antes de ir a Andorra, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, hace de las suyas en Francia, quiere obtener la nacionalidad francesa porque era apátrida a raíz de ser un refugiado de la Revolución Rusa, que le quitaban los pasaportes y la gente se quedaba, pues, sin nada. Entonces, consigue un pasaporte, vamos, no falso, pero consigue uno que no debiera haber dado, holandés, que en 1927 le caduca. Y no consigue, a pesar de casarse con una francesa, de cierta edad y dudosa reputación, no consigue la nacionalización. Y se tiene que ir, porque le quieren meter, a raíz de romper algunos arrestos, a Mallorca. Ya en Mallorca empieza el contacto. Antes de llegar a Mallorca, o justo cuando está a Mallorca, hace un viaje también por el sur de Francia y España, y llega, no sabemos por qué, a Andorra, donde tiene sus primeros contactos y habla ahí. Incluso se ofrece, eso es en el, hablamos del 32, y se ofrece, en el contexto de las, ¿cómo decirlo? De los intentos de independizarse del Consejo General, como un candidato, como una persona de confianza para la Sociedad de Naciones, para competir en mediador, hay cosas que no le conceden, no les interesa, y tal. Y luego, pues, vuelto una vez a Mallorca, le engancha el servicio secreto alemán. Y lo ficha, lo entrega. No es un espía, digamos, de como uno se lo imagina, que formado en una escuela o algo así, es uno de los agentes, como lo suelen llamar, agentes provocadores, que se utilizan alguna vez para mover, promover algo, a ver si una opinión, cualquier cosa. Entonces, lo encontramos en Mallorca como espía alemán. En Mallorca no hace nada, en Mallorca vive la gran vida, mientras que puede, estafando y liándose con su amiga Florence Marmon, exmujer de un magnate del automovilismo americano de aquel entonces y que vivía ahí y a ella le come coco y junto con esto, con la oferta que por lo visto ya tenía, le dice que va a ser ella la reina de Andorra y él va a hacerse rey de Andorra por sus antecedentes nobiliarios que, como dije, no eran tales, que, en fin, llevaba siempre el título Fons Kosiref, pero eso del Fons es un invento totalmente, vamos, suyo, que no tenía legalmente ningún derecho a llevarlo y se va a Andorra no solamente con su amada secretaria, sino se lleva también a otra, mucho más joven, que por lo visto la había conocido años antes ya en sur de Francia y se la lleva también y a una la coloca en la capital y a otra en escaldes para separarles un poco. ¿Qué Andorra se encuentra, Boris, cuando llega? Pues se encuentra una Andorra que vivía, la que había pasado por la intervención francesa del 33. Los senadores... Daniel Bollard. El teniente coronel, en aquel entonces aún, el teniente coronel Bollard había... le habían puesto al mando de ese cuerpo de intervención para terminar con las extravagancias del Consejo General que quería una independencia, aunque luego se vendió durante muchos años aquello como una revolución de los jóvenes andorranos, eso no era cierto, que hubo tal movimiento, pero el Consejo General se llevó el agua a su molino y supo con mucha mania encauzarlo de tal forma que si realmente se hubiera realizado esa independencia, esa declaración y todo, Andorra se habría quedado en manos del Consejo General eternamente y ellos se hubieran eternamente, bueno, eternizado en el poder ahí sin ninguna posibilidad de que vía una reforma normal se interviniera y la gente, el pueblo pudiera tener acceso ahí al poder o al, bueno, al poder y al a ser elegido y a cambiar la política. Bien, entonces, ¿se encuentra este escenario en Andorra? ¿Es favorable a sus tesis, a sus pretensiones? Es un poco al revés. Este ambiente mal entendido como una revolución lo veían con buenos ojos los alemanes y por eso le mandaron ahí, porque qué iba a hacer ahí un espía alemán en aquel entonces en Andorra. Ahí no había cosas militares que espiar. O sea, la cosa no era militar, sino era volver a reavivar ese movimiento mal, ese mal entendido movimiento independentista. Y entonces, él enseguida, cuando llega, que tampoco había entendido todos los intrínculis de aquello. O sea, que no sabía que ahí se movía entre entre dos aguas, entre lo que realmente quería alguna gente del pueblo y lo que los oligarcas querían imponer. Y entonces, él se mete, intenta ofrecerse como mediador turístico entonces, para Mallorca, para hacer turismo a Mallorca. Esos son los primeros intentos con la, bueno, ya estaba funcionando en los principios el, ¿cómo se llama? El, la oficina de turismo de Andorra, que se había fundado ya. Cato de Iniciativa de Turismo. Sí, exactamente. Y eso se había fundado ya años antes, el 25, pero ahí él se mete, quiere mediar esto y intenta meter baza como pueda, por donde pueda. Pero, la gente no está por la labor y él, pues, se mete la pata hasta el zancajo en un mentonado porque no se sabe por qué o si es un cuento porque es un poco raro porque nunca más se oye de él que él llevara nunca ningún arma que él se sacó un arma en público y eso es la, el pretexto para echarle de Andorra en mayo del 34 que llevaba entonces, pues, cinco, seis meses desde diciembre ahí intentando mover algo pero sin mucho éxito, bueno, había hecho algunas fotos que existen todavía, algunas tarjetas postales que le ven con la con él con el fondo de Andorra y cosas y abajo pues, rey de Andorra Boris y tal, pues eso se ve incluso en internet hay alguna de estas a la verdad. aquí en tu libro de Boris Boris von Skoriev rey de los andorranos gente de los alemanes recientemente publicado podemos encontrar la magnífica biografía que es de hecho tú de Boris primero, ¿no es cierto? Hombre, la biografía yo creo que es lo más completo que hay sobre esto y si hay alguna cosa más nunca se puede excluir no creo que vierta una nueva luz sobre el asunto pero estamos todavía no hemos terminado porque le echan de Andorra y ahí realmente es cuando empieza porque todavía no ha hecho no ha hecho mucho ha pedido al al consejo general en mayo todavía que le dejan hacer algo pero nada en el fondo no era nada y entonces ya una vez en la ciudad de Orgel empieza realmente a reivindicar yo soy rey de Andorra yo quiero ser rey de Andorra como eso directamente no funciona le retiran unos unas cuatro semanas a Torre de Embarra y ahí urden un plan bastante bien concebido para meterse por un lado con los franceses con la administración francesa y con el obispo de la seo de Orgel y entonces vuelve y ya vuelve con un plan preconcebido presenta su manifiesto en todo ya traducido no solamente de castellano porque tanto castellano no hablaba hablaba bien de castellano y hasta en catalán presentan pues unas una especie de periódico que presuntamente se había editado en Andorra mismo en la casa de la vall diciendo que él era el nuevo jefe del estado que Torre de Rivas era el su encargado y que había estaba preparando había preparado una nueva constitución que por cierto dentro de todo lo que había era lo más democrático mucho más democrático ciertamente que lo que había planeado el consejo general para lo suyo una cosa bastante amplia de libertades y ciertamente tuvo que incluir una libertad de religión porque él era protestante se tuvo que hacer protestante porque era claro de nacimiento ortodoxo porque nació en Lituania familia rusa era ortodoxo pero se hizo a raíz de su casamiento con la francesa tuvo que adoptar por alguna forma o conveniencia yo que sé la la fe o la protestante y así pues claro tuvo que tener una libertad total para la religión para que no le dijeran hombre usted ya de por sí ya por ser protestante no puede ser usted regadorra y ahí pues todo esto le falla causa un movimiento en los periódicos de aquel entonces que vienen los de periódicos de Madrid o de Francia o de Perpignan y el obispo se cansa e intenta poner fin a eso y en un intento en fin no era claro en un principio realmente legal invita a la guardia civil de venir a la SEU a detenerle porque en el fondo no tenía ninguna cosa pero esto se había concedido en el consejo de ministros se había discutido el asunto y les habían dado por las implicaciones políticas que pudiera haber permiso que le detuvieran y resulta que tuvieron suerte la policía que se dieron cuenta de que en Mallorca le habían echado anteriormente también que había una orden de expulsión firme y a raíz de esa orden de expulsión firme le metieron en Madrid en la cárcel en teoría para medio año en un mes le soltaron y le pusieron de patitas en Portugal y ahí empieza otra aventura tantos episodios de su vida que luego terminaría otra vez en Francia Alemania en el gulag ruso en los años 50 como espía Alemania americano en la parte este de Alemania y en fin y la recompensa al final en Alemania porque la mujer no podía volver a Francia porque en el pueblo claro se habían dado cuenta mientras tanto que la mujer en su pueblo que había colaborado con un alemán en fin un nazi y no no le volverían a admitir en el pueblo y además lo dijo un amigo con el que estaba carteándose o le escribió una carta que ni siquiera la recibió la hizo devolver la carta que está ciertamente también en el libro en fotocopia y en fin y ahí le dieron pues al final un pasaporte alemán a Elia y a él sí y a él Gracias por ver el video.